He manejado varios asesinatos con el correr de los ayos, pero nada como esto. Forzamos la puerta trasera y caminamos a través de algunos cuartos hasta la sala de baile. El olor era terrible. Allí estaban los cuerpos, acomodados en fila, enderecidos y parcialmente descompuestos. Nunca olvidaré esa imagen. Aquellas fueron las palabras del jefe de policía encargado de investigar los asesinatos de John Lys. Un fanático luterano que mató a su familia para, según él, evitarle el sufrimiento de una vida de estrecheces y mandarles más rápidamente al cielo. Con esa espantosa idea en su mente, de manera absolutamente premeditada, y sin experimentar ningún atisbo de piedad, nuestro protagonista de esta noche disparó por la espalda a su madre, a su esposa y a sus tres hijos. Aquel 9 de noviembre de 1971, la casa de la familia Lys se convirtió en un sangriento escenario. Tuvieron que pasar 18 años para que, gracias a la colaboración ciudadana y a un programa televisivo de máxima audiencia, John Lys fuera detenido, juzgado y condenado a cinco cadenas perpetuas. Hasta su muerte por neumonía en 2008, siendo ya un anciano de 82 años, John siguió convencido de que había hecho un favor a su familia, y que próximamente, tras su propio fallecimiento, se uniría en el cielo con sus seres amados. Sus restos mortales descansan en la actualidad en un cementerio de Michigan, junto a los de una de sus víctimas, Alma, su propia madre. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, esta semana, al repasar algunos documentos sobre el personaje del que hoy vamos a hablar, me sorprendió comprobar hasta qué punto pueden influir algunas creencias religiosas en personas con una mente ciertamente inestable. Como ahora veremos, John Lys, el protagonista de esta crónica negra, llegó a matar a toda su familia, pensando que les estaba haciendo un favor. José, ¿qué se sabe de la historia de este parricida norteamericano? John Lys nació el 17 de septiembre de 1925, en la ciudad de Vice City, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Sus padres, John y Alma, tenían ascendencia alemana y pertenecían a la iglesia luterana. Concretamente, el padre, John Frederick, era un hombre completamente fanatizado por su fe, que educó a su hijo de una manera demasiado estricta, usando siempre por bandera el concepto de la necesidad del castigo ante cualquier tipo de acto impuro. Él también se convirtió en luterano y llegó a dar clases en la escuela dominical de su barrio. Y por seguir completando el perfil, además de fanáticamente religioso, era un hombre profundamente patriota, ¿no? Sí, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército y parece que por su valor durante las operaciones en las que participó, llegó a alcanzar el grado de teniente. Eso sí, terminada la guerra, ingresó en la Universidad de Michigan, donde estudió Administración de Empresas. Luego se licenció y además hizo un máster en Contabilidad. Se dice que John Lees era un hombre retraído, que se relacionaba poco con los demás, aunque sí que comenzó una relación de pareja con la que acabaría siendo su esposa. Lees se casó en el año 1951. ¿Cómo fue el comienzo de aquel matrimonio? Parece que bastante bueno. A Helen, su esposa, la conoció en el mismo año 1951 y eso creo que da a entender que la relación debió de ser buena para que ambos sintieran ese deseo de casarse a los pocos meses de conocerse. El matrimonio finalmente se instaló en Westfield, en Michigan, y allí nacieron sus tres hijos. El sueldo que recibía John como contable en una empresa fue suficiente para adquirir una casona victoriana, una casa bastante grande, con muchas habitaciones y fíjate, hasta con su propio salón de baile. O sea, parecía la familia perfecta, pero el tiempo se encargaría de demostrar que no era así. Es sorprendente que aquella relación familiar, aparentemente idílica, se mantuviera durante 18 años. Pero todo cambió en el año 69, a raíz de un descubrimiento casual. ¿Qué ocurrió? A finales de la década de los 60, Helen comenzó a sufrir accesos de demencia. Los análisis revelaron que estaba enferma de sífilis desde hacía bastantes años, o sea, había contraído la enfermedad en alguna relación sexual anterior a su matrimonio. Helen parece que siempre lo supo, pero el pudor le hizo ocultárselo a su esposo, al que, por cierto, le había contagiado esa enfermedad. Y como era de esperar en una persona de pensamientos tan cerrados, John la consideró una traidora y no aceptó ningún tipo de disculpa por su parte. A partir de ese momento, la relación de golpe se enfrió. Bueno, a eso habría que añadir vivir con una persona que comenzaba a desvariar mentalmente. Claro, aunque a John parecía no haberle afectado físicamente la enfermedad, Helen sí que empezó por aquel entonces a sufrir ataques, a tener visiones extrañas. Pero los golpes de la vida no terminaron ahí para aquella familia. Por esas fechas, la empresa para la que John Liz trabajaba tuvo problemas financieros y tuvieron que despedir a varios empleados. Uno de ellos fue el propio Liz, que de la noche a la mañana se vio sin dinero. Bueno, a partir de ahí caben dos ideas. Una, estar parado y empezar, en fin, a atormentarse. U otra, inmediatamente empezar a buscar trabajo. ¿Qué opción tuvo él? Bueno, lo lógico hubiera sido precisamente eso, buscar trabajo. Hubiera sido lo normal en una persona cualquiera. Pero tras la enfermedad de su mujer y ese despido, a él lo único que se le pasó por la cabeza fue matar a su familia. Pero, fíjate, no con la intención de hacerle daño. Su mente trastornada le llevaba a pensar que matar a su mujer, que matar a sus hijos, era una forma de evitarles la vergüenza de tener que mendigar, o sea, de verse viviendo en la calle. Si los mataba, él estaba convencido de que irían al cielo. Y mientras, solamente él cargaría con el sufrimiento de una vida llena de estrechez económica. Además, esa solución serviría de paso para acabar con la tendencia de su hija mayor, Patricia, a lo que él consideraba una vida de pecado. La joven quería dedicarse a ser una actriz famosa y, para colmo, fumaba marihuana. Su muerte, por lo tanto, sería para John una manera de demostrar su amor por ella, su deseo de apartarla de la perdición. John Lease lo organizó todo de manera meticulosa. Avisando en el colegio de que los niños faltarían durante una temporada, porque se iban a trasladar un tiempo a Carolina del Norte por negocios. También se hizo con un revólver del Cali de 22 y de una pistola de 9 milímetros. José Manuel, ¿qué ocurrió aquel 9 de noviembre de 1971? Pues ese día, mientras los niños estaban en la escuela, empuñó una de las armas y entró en la sala de estar de la vivienda. Allí estaban su esposa Helen y su madre, Alma, una anciana de 84 años que vivía con la familia. A Helen le disparó por detrás, impactando en la nuca. Cuando la madre de John se giró, asustada por la detonación, el asesino le pegó un tiro en el ojo izquierdo. Evidentemente, las dos murieron en el acto. Y como si no hubiera hecho nada malo, con una tranquilidad irracional, pasmosa, Jolie se sentó en el sofá a esperar la llegada de sus hijos. Los primeros en llegar fueron Patricia y Frederick, y ambos recibieron un disparo en la parte posterior de la cabeza, sin que tuvieran posibilidad alguna de defenderse. Faltaba un hijo, ¿no? John Junior, ¿no? Sí, pero él, un chaval de 15 años, estaba aquel día jugando un partido de fútbol. Y su padre, John, con total normalidad, preparó el almuerzo y después fue a verlo a la cancha a jugar. Nada más terminar el encuentro, lo acompañó a casa. Los dos comieron frente a frente sin que el muchacho se percatara de lo que había ocurrido. Su padre le dijo que el resto de la familia había salido. Al terminar de almorzar, le asestó un tiro por la espalda. John Junior cayó al suelo, pero empezó a convulsionarse. El padre le disparó de nuevo, pero no logró que el chico dejara de moverse. Y así siguió disparando hasta 10 veces. Hasta que lo mató. Después de aquella matanza y con la frialdad que ya hemos visto anteriormente, Jolie metió todos los cuerpos en sacos de dormir y los trasladó arrastrándolos al salón de baile. Más tarde, limpió toda la sangre, ordenó la casa, guardó la compra y se puso a escuchar la radio. Un punto fundamental en toda esta historia es el fanatismo religioso que acosaba a John Lewis desde su infancia y que le empujó a cometer cinco asesinatos pensando que estaba haciendo lo correcto. ¿Hasta dónde pueden llevar las creencias en una mente inestable? Bueno, para saber más de esta cuestión, vamos a hablar con el psicólogo y divulgador Dr. Guillermo Fouze. Muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Guillermo, ¿los fundamentalismos religiosos de cualquier orden se pueden convertir en una patología? Sí, sin duda. Sin duda, cuando se convierten en el centro y se tiene una vida paralela y se creen cosas que no son reales, se pueden convertir en una patología además sumamente peligrosa como la de este caso y algunos otros que hemos ido viendo y que se han podido documentar a lo largo de la historia. ¿Ese desequilibrio puede incluso llegar a que piense el individuo que matando está haciendo un bien? Sí, se está garantizando una vida mejor para esa persona que se mata. Es racional, pero para ellos es la verdadera realidad. Ha habido fenómenos de suicidios colectivos, ha habido fenómenos de dejarse llevar por algunos de estos mensajes y realmente se introducen de tal manera en esa situación que pierden el contenido de la realidad que tenemos el resto. Sí, pero es curioso porque él quería mandar a sus hijos, a su mujer y a su madre, al cielo rápidamente para que no sufrieran, pero él ese viaje quería aplazarlo para él. Bueno, al final se reduce también la disonancia o el conflicto que genera una cuestión de este tipo. El suicidio es más difícil porque es con uno mismo. Y entonces, bueno, pues uno se distancia y le resulta más fácil a veces hacer esto con quien cree que le está haciendo un bien. Hablar de valores, de creencias que forman parte de los pilares más íntimos de una persona, cuando esta persona tiene ese punto patológico, mezclado con todo esto, ¿es posible rehabilitarla? Bueno, nosotros siempre creemos en la rehabilitación. Es verdad que a veces es difícil, incluso a veces podríamos decir que es imposible o muy difícil, pero desde luego los profesionales siempre damos toda nuestra capacidad y nuestro tiempo para intentar rehabilitar, porque rehabilitar significa que no se vuelva a reproducir y porque pese a muchas de las cosas que hayan pasado, tienes delante a una persona, a un ser humano. ¿Hay alguna definición psicológica del padecimiento de un tipo que por creencias religiosas al final pretende hacer el bien asesinando a alguien? ¿Esto tiene alguna tipificación? Bueno, podríamos hablar de varias mezclas, ¿no? Quizás, sin duda, hay una psicopatía, que es la ausencia de sentimientos ante el dolor ajeno, porque hay que ser muy frío y para no sentir el dolor de alguien además tan cercano como la familia directa, ¿no?, incluidos los hijos y por tanto esa psicopatía, esa ausencia de capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y luego suele cursar y aparecen, bueno, pues paranoias y delirios, ¿no? Uno cree cosas que no son reales y construye un mundo paralelo que explica eso que está haciendo y que justifica lo que es injustificable, ¿no? Pero en su mundo interior, en su vida paralela, está construyendo esa justificación alternativa. Guillermo Fouse, muchísimas gracias por atendernos. Ya veo que tienes además ahí a los crios a esta hora un poquitín revolucionados. Mucho ánimo. Gracias por atendernos. Los años he trabajado en muchos casos de asesinatos, pero nada como esto. Forzamos la puerta trasera y caminamos hasta la sala de baile. El olor era terrible. Allí estaban los cuerpos, acomodados en fila, ennegrecidos y parcialmente descompuestos. Nunca olvidaré esa imagen. Estamos hablando de una carta bastante extensa. José, ¿cuáles son los fragmentos más destacados? Pues algunas de las partes más llamativas de la carta de Jolís serían las siguientes. No estaba ganando ni de cerca lo que necesito para mantener a mi familia. Pensé en el tipo de lugar donde tendríamos que vivir, el ambiente en el que tendrían que vivir mis hijos y el efecto que tendría sobre ellos vivir de la asistencia social. Eso era más de lo que podíamos tolerar. Con Patricia tan decidida a seguir la carrera de actriz, temía que aquello incidiera en su cristiandad. Al menos estoy seguro de que ahora todos han ido al cielo. Por supuesto, mi madre se ha visto involucrada porque enfrentarse a lo que le he hecho a mi familia habría sido un choque tremendo para ella a su edad. Así que, sabiendo que ella también es cristiana, sentí que lo mejor era quitarle los problemas de este mundo. Y una cosa más, puede parecer cobarde el haberles disparado por la espalda, pero no quería que ninguno de ellos, incluso en el último segundo, supiera que yo tuve que hacerles eso. Supongo que cuando aparecieron los cadáveres, y sobre todo la carta, inmediatamente comenzarían a buscar a este criminal. Fue una búsqueda intensa en todo el país. El coche, además, el Chevrolet, apareció en el aeropuerto John Kennedy, pero su nombre, el nombre de John Lees, no estaba asociado a ningún vuelo. La búsqueda se complicó porque, tras seguir diferentes pistas, ninguna llevaba a John Lees, y finalmente las autoridades no tuvieron más remedio que archivar el caso. De hecho, el jefe de policía dijo en aquel entonces, no teníamos ni la más remota idea de a dónde se había ido. No tenía amigos, y casi nadie lo conocía. Por cierto, Adolfo, algunos meses después, un incendio, aparentemente fortuito, destruyó por completo la casa de la familia Lees. Las autoridades, en principio, no sospecharon de nadie, y en ese solar se erigió tiempo después otra vivienda. Perfecto que me parece insólito, es que el asunto se resolvió 18 años después. ¿Qué había sido de John Lees durante estos 18 años? Empezó de cero. Comenzó una nueva vida. Primero vivió dentro de un tráiler en Denver, Colorado, aunque después se trasladó al estado de Virginia, donde incluso se casó de nuevo y comenzó a trabajar en una empresa como contable, aunque antes había realizado algunos trabajos como cocinero en un bar. Pero ahora John Lees ya no era John Lees, ahora se llamaba Robert Peter Clark, que era el nombre, por cierto, de un antiguo compañero suyo de instituto. Y con este nombre falso, pudo hacer durante muchos años una vida completamente normal, sin que nadie sospechara de su oscuro pasado. Por aquel entonces hablamos del año 1989. Un programa de televisión dedicado a la búsqueda de criminales llamado America's Most Wanted estaba teniendo bastante éxito. Incluso habría permitido capturar a otros asesinos. En un nuevo America's Most Wanted America's Most Wanted es ahora en Lifetime y es todo nuevo. José, a pesar de que habían pasado casi dos décadas, la policía dedicó, se decidió, mejor dicho, a probar suerte con este programa. ¿Qué pasó? Fue así, ¿verdad? Sí, porque el caso de John Lees era uno de esos enigmas sin resolver que nunca terminan de diluirse del todo a pesar del paso del tiempo. Por eso, al comprobar el éxito del programa en otros casos, la policía de Nueva Jersey acudió en aquel 1989 a la productora del programa. La propuesta de sacar a la luz los datos y la historia de John Lees fue aceptada y el capítulo fue emitido. Y fíjate, no solamente se habló del caso sino que incluso se mostró un busto de arcilla realizado por un artista forense en el que se apreciaba el rostro de Lees pero con rasgos envejecidos. De esa manera, se pidió a la opinión pública que llamara a la policía si alguien había visto a una persona con esas características y el busto era tan parecido al original que un amigo de la familia Clark llamó a comisaría para decir que aquel contable llamado Robert podía ser el asesino. El 1 de junio de 1989 y a pesar de la resistencia de John Lees que negaba los cargos el parricida fue detenido y extraditado a Nueva Jersey. Esperó el juicio en prisión. ¿Cuál fue el resultado de aquel juicio? Pues la verdad que fue todo muy sencillo aunque John Lees negaba su verdadera identidad las pruebas contra él eran totalmente abrumadoras sus huellas dactilares coincidían con las recogidas en la casa de los Lees. Finalmente se derrumbó y confesó todo. El 1 de mayo de 1990 se dictó la sentencia en una corte de Nueva Jersey. John Lees fue acusado de cinco asesinatos en primer grado y condenado a cinco cadenas perpetuas. En el momento de leerse la sentencia la sala estalló en aplausos. Y lo peor de todo es que durante sus declaraciones John dijo no sentir ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Él seguía convencido de que había actuado de manera acertada al mandar a su familia al cielo. Eso sí, cuando la reportera Connie Chang en una entrevista que le hizo en 2002 le preguntó por qué no se había matado él junto a su familia aseguró que lo habría hecho de no ser un pecado el suicidio y que prefería esperar a morir de muerte natural para reencontrarse con sus seres queridos. O sea, además de asesino cara dura, ¿no? Pues sí. Bueno, intagando por la red he visto que hay alguna que otra peli que se inspira en los asesinatos de John Lees. Cuéntanos alguna, a ver cuál nos puedes recomendar porque alguna incluso ha llegado a estar nominada para algún importante premio. Sí, pues mira, empezaría recomendando una que se titula Día del Juicio la historia de John Lees del año 1993 dirigida por Bobby Roth y protagonizada por Robert Blake y David Caruso. Esta cinta llegó efectivamente a estar nominada en los premios Emmy de aquel año. Hay otra película que salió por primera vez en 1987 y se titula El Padrastro. Esta cinta está dirigida por Joseph Ruben y protagonizada por Terry O'Queen. Digamos que se basa en la vida de John Lees pero incluyendo algunos elementos de terror. Y hay una nueva versión del Padrastro que vio la luz en el año 2009. La dirigió Nelson McCormick y la protagonizaron actores como Dylan Wallace o Sela Ward. Y también la figura de John Lees aparece caracterizada en la película Los Sospechosos de Siempre del año 1995 dirigida por Bryan Singer y protagonizada por personajes tan conocidos como Stephen Baldwin, Benicio del Toro, Kevin Pollack en Washington. José Manuel, nos encontramos la semana que viene para abrir un nuevo expediente. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.